Buenas tardes, yo soy Marisol García, mi máquina de golver es la siguiente, es la alimenta cachorros. Esta máquina consiste en, está aquí una pelotita, la pelotita va a caer aquí en un vaso, el vaso va a jalar hacia abajo, va a abrir una compuerta que deja salir otra pelotita, la pelotita va a bajar en otro vaso, jala hacia acá, abre la compuerta donde están las croquetas y ya el último es donde va a caer en el plato del perro. En este caso no tenemos pelotitas, pero lo vamos a hacer con unos balines. Bueno, pues la conclusión era darle de comer al perro en una manera más sencilla. Intento número 2. ¿Qué vamos? Intento número 3. ¿Cómo que? Contenta número 3. ¡Oh! Mira, peña.